Hola a todos, soy Nano, bienvenidos de nuevo a GenGamer, hoy tenemos un nuevo juego que nos han pasado aquí hace un par de días, de un juego que se llama Songbird Symphony, que es un juego de plataformas pero mezcla la mecánica de plataformas con música. La verdad que me tiene un poco intrigado, había visto alguna imagen así en internet perdida de la estética que tiene, que la verdad me atrae mucho y bueno pues vamos allá, primero pues dar las gracias a los desarrolladores que nos han pasado una aquí, deciros que desde el día 25 de julio está la demo disponible en la PS Store, o sea que si queréis probarlo, no sé hasta donde llegará porque yo la demo no la he hecho, pero por lo menos la primera parte que haga yo seguramente la podré jugar. Todos quieren encontrar un lugar al que pertenecer. Pulsa arriba cuando el círculo blanco que se encoge toque la moneda. Uy, es que según la... Primero la musiquilla te marca un patrón. ¿Qué ha sido eso? Creía haber escuchado algo. ¿Sería solo mi imaginación? A ver. Vale. Vale. Vale, ya lo pillo. Ahí está otra vez. Algo está respondiendo mi canto. Estoy seguro de ello. Volveré a cantar algo más, puede que así lo descubra. Vamos a ver. Vale. 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 ya lo tengo y parece que esto era como para abrir el huevo de nuestro personaje nuestro pajarillo que va a ser el protagonista del juego yo y stick son los desarrolladores dicho antes porque no me acordaba así para una estética pixel art muy cute no es muy bonito tiene culo de glúteos el pájaro y pues en un menillo y muy gracioso tito pi dónde estás porque escucho música venir a lo lejos esta música me encanta quiero ir a ver de dónde viene simplemente movernos y muy bastante rápido y fluido y saltar y luego si pulsamos el x como que planea para abajo no puede no puede nadar y bueno lo primero que tenemos que hacer es buscar al tito pi o peas, es que peas son un poco raros en español ¿no? una actualización de diario alocados movimientos del tito pi acabo de despertar con un hermoso día pero falta el tito pi tal vez esté donde siempre al fondo al este de los prados verdes creo que ahí es de donde viene la música vale pues vamos a buscar al tito pi nido de pi se me ha escapado esto me daña eh, me daño, no vale es solo estético ah hemos conseguido una nota pues por aquí había más camino a ver si no hemos dejado alguna no sé si es necesario para terminar la pantalla o no, aquí no hay nada ponía uno de cuatro arriba segunda nota ah mira y si le doy arriba hago pío qué guay bueno ya veremos como insertan ¿no? la la mecánica de la musiquita ¿no? esto me hace daño más bien le hago daño de él ¿no quiere jugar conmigo Mr. Pez? no puedo respirar venga metelo en el agua otra vez ahí es que lo tira enseguida parece un Magikarp joder tampoco hace mucho por vivir una pluma una pluma de aspecto extraño y un libro convenientemente ubicado quizá debería averiguar a quién pertenece ya sé tomar en el padello en este libro para no olvidarme en el mismo libro que está conveniente mi coño claro que el tamaño de un pajarito en relación con un ciervo parece una larga ya no lo he visto si salgo y mantengo el vuelo seré capaz de buscarlo vale esto es que mantengamos el salto tercera nota mira mira cómo va a ir el pájaro ole qué arte tiene no sé si tirarme o si me tiro te voy a volver a llegar aquí este es el tito pi ey mira es él no seas mal educado qué pasa qué cuchichean es tan raro coño como qué raro no digas eso es solo él solo es diferente es un poco el cuento del del cisne negro no sé qué le pasa por la cabeza podría oírnos claro estoy al lado seré raro pero no estoy sordo uy y este no es raro ¿cómo lo llevas? tito pi tito pi ¿qué estás haciendo? buenos días birp ah vale nos llamamos birp te has levantado levantado prontito hoy solo estaba practicando mis alocados movimientos alocados movimientos son pavos reales sí mis alocados movimientos mi buggy buggy mi elegante juego de piernas mi baile vaya suena divertido jojo parece que alguien está interesado quieres que te enseñe alguno de mis alocados movimientos pues sí sí porfa muy bien vamos allá antes de empezar necesito saber cómo se hace para empezar escucha mi voz vale ahora eh es que no había visto la bola venga para empezar escucha mi voz vale pen pen ahora pen 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 Te da la clase. Oh, me he equivocado en esa. Eso se me ha ido, tío. Si sientes crecer tu moral, bailar la levantas sin más. No te para hasta acabar. Vale. Oh. Es que no se sabe cuándo llega la bola. Me estás pillando, chaval. La relación ya acabó. Ya sabe bailar como yo. Muy bien. Vale. Me han dado un C. Joder. He fallado 10 notas. Es que yo no sabía que había luego aquí una puntuación. Esto si no me hubiera aplicado más. Sí. Ahora puedo bailar como tú. Tienes potencia, hijo. Cuando crezcas, atraerán las plumas de cualquier dama que te pase por el lado. ¡Vuala! Me pareceré a ti cuando crezca. Bueno, no mucho, ¿no? Tito Pi. Oh, hijo. No nos preocupemos por eso. Hay cosas más importantes de las que preocuparse. Como el desayuno. Venga, vámonos a casa. Vale, Tito Pi. Pero vete tú primero. Quiero seguir practicando solo un poquito más. Ja, ja. Me alegra verte tan entusiasmado. No tardes mucho. El Tito Pi nos respondió a mi pregunta. ¿Yo de verdad soy un pavo real? ¿Qué es lo que soy? Ya lo tengo. El Tito Pi siempre dice que el búho es el pájaro más sabio del bosque. Puedo que él lo sepa. Iré a buscarlo y le preguntaré. Pues vamos. Nueva actualización del diario. La ópera del búho. Voy a ir a buscar al búho y preguntarle sobre mi especie. Cree que su casa está en la parte superior del árbol, más alto en el bosque de los Ecos, al este de los Prados Verdes. Dicen que el árbol es tan alto que necesitas un ascensor para llegar a la cima. Vale, no hay más. Volver. Rango B. ¿Rejugar canción? No, ya la rejugaremos y la haremos en perfecto. Al Tito Pi se le cayó esta pluma. En la cuarta que nos queda. Quizá me la guarde. Podría no regresar por un buen tiempo. Nueva pluma actualización. Vale. Ah, no. Claro, no, que eran notas. Pluma desconocida. Pluma de Pi. La primera es una pluma envuelta en oscuridad. Parece más grande de lo que es. Pero por alguna razón no parece amenazante a quién pertenece esta pluma. La del Tito Pi. Mirar esta conocida pluma te recuerda a tiempos más felices. Y esa extraña y pegadiza canción y baile. Optimista, peculiar y siempre dispuesto a echar un ala. Todos los pájaros se llevan bien con el Tito Pi. Y esto es vacío. ¿Cómo se guarda? Guardar cambio. Bueno, yo supongo que será auto... Auto save. Me he dejado una nota musical. Ayuda. ¿Dónde flores? ¿Y qué te digo? Sí, que ve. El bosque de los secos. Vale, estos son como checkpoints, ¿no? Todavía no me he encontrado como... ...con algún peligro, ¿no? Que me pueda... ...quitar la vida si es que existe. Porque a lo mejor no hay nada que te quite vida. Que sea solo exploración. No lo puedo descartar. Casa del búho, ya hemos llegado. Vale, yo debería de... ...de explorar un poquito más. Porque me he dejado toda la parte de arriba, que seguro que estaba lleno de... ...de notas musicales. Y este será la casa del búho. Ay, qué guay. El de este de guardado, el mismo... Eh, ¿qué pasa? Coño, qué susto. Le da la vuelta completa una y otra vez. ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué tenemos aquí? Un perdido pollín ¿No tienes nada que temer? Cuéntame tus pesares No te preocupes, el bullo A ver, ¿cómo va esto? ¡Eh! ¿He fallado? Vale No le pillo el ritmo, ¿eh? El primero y el último siempre lo falla Estás donde debes Me encargo del caso Ningún otro puede Subamos el ritmo Bueno, solo fue el principio Sígueme, amigo A ver ¿Cómo que fallo? Es que lo dejo pulsado Ah, que hay que dejarlo pulsado Joder Todo fallado Lo ha hecho muy bien, dice Estoy muy sorprendido Eres increíble Más difícil de lo que parece, ¿eh? Lo has dado todo Ya lo has conseguido Libera tus miedos Puh, quince notas falladas Qué mal Esto lo volveré a hacer ya cuando lo tenga más Triángulo Has aprendido una nueva nota Cantar esta nota está llena de seguridad y confianza Ha sido divertidísimo Creo que he aprendido una nueva nota Lo has hecho Ha sido una grata sorpresa Dime, muchacho, ¿cuál es tu nombre? Verb ¿Ver? Ho, ho, ho Qué nombre más imaginativo Ho, 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 ho Y para un pequeñín Con mucho talento Nunca he visto nada igual Aprender una nota con tanta facilidad De verdad De verdad Es todo un hito para Pájaros de una especie Aprender las notas de otros Debido a que los pájaros son tan diferentes Unos de otros Podría tomar semanas Meses Años Voila Cuéntame, ver ¿Qué te trae a mi humilde morada? Estoy buscando a mi familia, señor búho No sé a dónde pertenezco Tito Pi siempre dice que tú eres el pájaro más sabio del bosque Así que pensé en preguntarte Oh, cielos Un pequeñín como tú Creciendo sin conocer la tutela y el amor de unos padres Eres una tragedia Ay, me sabe mal decir esto Pero no tengo las respuestas que anhelas Sabio como soy Nunca he visto a un pequeñajo tan talentoso Pero Pero Tengo un modo de averiguarlo ¿Ves esta cosa tan particular en el medio de la morada? Es un artefacto Con él se puede aprovechar el poder de la música para conceder cualquier deseo Entonces ¿Puedes encontrar a mis padres? Así es Sin embargo No funciona ahora mismo ¿Por qué no funciona? Solo tiene dos notas en él Como he comentado Usa el poder de la música Y para eso necesitamos todas las notas especiales y cada uno de los pájaros en el bosque ¿El poder de la música? En efecto El poder de la música No muchos pájaros saben esto Pero escondida En las notas musicales que cantan Se encuentra energía pura Formada por las emociones y los sentimientos que portan Este artefacto registra esas notas y las amplifica ¿Lo entiendes? Sí Jojo No te preocupes, Ber Todavía eres un chiquitín con mundo por ver Lo entenderás con el tiempo ¿Vale? Así que Ber Siento pedir esto a un chiquitín como tú Pero has venido en el momento perfecto Con tu talento Podrías aprender las canciones de otros pájaros en el bosque Y ayudarme a activar este artefacto con las notas que aprendas de ellas De ese modo podremos usarlo para encontrar a tus padres Sin importar donde estén ¿Qué me dices? ¿Qué lo haré? Hombre, claro ¿Dónde puedo encontrar la próxima nota? Jojojo Que pequeñín más confiable estás hecho Bien Pues si mal no recuerdo Los pollos tienen la tercera nota Para llegar allí Utiliza el ascensor Y sube hasta mi balcón Para luego deslizarte hasta el final Ber Te deseo toda la suerte del mundo Y por favor Mantente a salvo Gracias Vale, tenemos una nueva actualización En el diario Hice la búsqueda del poder de la música El búho dijo que me puede ayudar Pero necesita mi ayuda Para recopilar las seis notas de las aves del bosque El siguiente es el pollo Pero para llegar allí Necesito subir al balcón del búho Usando su ascensor Y deslizarme por el otro extremo Vale, y esto parece como Se ha quedado ahí un resto De algo de la programación Porque pone ahí Parece como código Y los corchetes barra color Un pequeño problemilla Que seguro que lo arreglan Con una actualización Así que bueno Solamente quería hacer Unas primeras impresiones De este jueguín Que parece infantil Pero la verdad que Un juego ligerito para el verano Y yo creo que seguiré jugando Vale, me gusta Me atrae mucho la estética Y el mix que tiene con la música Aunque no se me ha dado muy bien Eso de marcar las notas Pero es todo cuestión de práctica Chicos, esto es Somber Symphony Espero que os guste Ya sabéis, tenéis una demo En la PS Store de Play 4 Y si os gusta Pues seguiré subiendo gameplays Que la verdad que es un juego Un poco diferente Así que me despido a vosotros Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!